En el Barrio Cincuentenario se llevará a cabo el primer torneo de minifútbol plus 50 años, un evento deportivo que normalmente se desarrolla en el Barrio La Floresta, pero con el fin de descentralizarlo, esta vez se realizará en la cancha del Cincuentenario. Algunos equipos han querido jugar en el Barrio Cincuentenario, ya que sabemos que este torneo tiene una sede oficial que es en el Barrio La Floresta y hay algunos equipos que quieren descentralizar ese torneo. Entonces yo me tomé la iniciativa de hacer ese nuevo torneo para mí porque es una experiencia más y hacerlo en la cancha del Barrio Cincuentenario con los mayores de 50 años. Hasta el momento ya existen algunos equipos confirmados, sin embargo aún quedan cupos disponibles para que participen de este prometedor torneo. En este momento tenemos seis equipos ya confirmados, el cual esperamos el día lunes, tenemos el congresivo técnico 7 de la noche en la cancha del Barrio Cincuentenario y ahí iremos a tocar los puntos que se van a dar en el torneo y pues esperar para iniciar el próximo fin de semana o el otro fin de semana. Si los equipos piden, arrancamos Dios mediante el próximo sábado. El organizador también habló un poco acerca de la programación y de la premiación que tendrán en este torneo en su primera versión. Bueno, la premiación se va a recoger de acuerdo a la inscripción, sí. El costo de la inscripción tiene un valor de 500 mil pesos, donde cada equipo va a pagar su arbitraje, sus tarjetas amarillas, sus rojas, el cual pues lo que se recoge en inscripción se va a repartir a los cuatro mejores equipos de la final y al goleador y a la valla menos vencida. Serían los premios para esos cuatro equipos y sus respectivos trofeos. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, para que asista a los partidos y apoye esta actividad deportiva en este sector de la ciudad.